Hola, buenas tardes, ¿cómo están mis queridos seguidores? Hoy me encuentro por acá en el municipio de Rivera, que vine aquí a ver. Unas seguidoras me querían conocer, entonces quiero presentárselas a ustedes y que cada una cuente la historia, el por qué llegaron a mí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Bueno, yo vine porque me habían citado más, ¿no? Pero pues ya saben cómo es la gente incumplida. Entonces yo les agradezco a ustedes que vinieron, no fue algo como yo decidí hacer, pero les agradezco su tiempo y se la han podido venir a conocer, a conocer, a conocer. Entonces yo quiero que cada una le cuente a mis seguidores la historia, por qué llegaron a mi vida, por qué querían conocerme. Bueno, mi nombre es Gloria y yo la distinguí por un video, o sea, como una reflexión. Yo la leí, me gustó, leí, me gusta y la seguí y pues desde aquí hasta hoy la distingo. Yo la distingo en persona. Y pues me alegra. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Francis, yo la distingo, compañera de estudio, la distingo hace muchos años. He hablado mucho con ustedes, muy buena consejera. Muchas gracias a ustedes por el apoyo, por el tiempo, que son muy importantes y son muy gratos para mí. No, ¿qué es lo que pasa? Mi nombre es Angie, yo... Éramos vecinas. Compartimos muchas cosas juntas. Y siempre les admiraba porque siempre me gustaba para adelante y muchas emociones. Y pues me alegra poder estar compartiendo y volverme a reencontrar después de mucho tiempo. Y también gracias por el tiempo. Para mí es muy maravilloso, sin más que todo, con ustedes volverme a reencontrar después de tanto tiempo. Y con Doña Gloria, con Doña Gloria, venir a conocerla porque no crea uno siempre. Porque uno no sabe con qué tipo de persona se va a encontrar. Pequena de manichaje. Yo dije, ¿qué tal? ¿Quién me quiera secuestrar? Dios, Dios. Entonces es muy grato, es muy grato. Porque es sábado, ¿no? De pronto día descanso y venir a estar acá. Pero es muy maravilloso, importante para mí. Ustedes se han convertido en una mujer muy especial y yo siempre le he dicho a mis seguidores. ¿Por qué? Porque hay días, por lo tanto ahora yo he tenido un problema en el corazón. Yo he tenido muchas recargas encima. Entonces me ha tenido que molestar el corazón. Yo he tenido muchas cosas. Y para mí es un alogio despertarme. Hay veces que una me sirve una a las 5 y 45. Pero para mí es muy grato que, uy, doctora, debe ser lo mejor. Bendiciones. Me encanta haberla conocido. Me encanta que se le ha ayudado en mi camino. Que se le ha ayudado a mi esposa. Entonces para mí es muy grato la pongo en ustedes. Pues yo siempre les he dicho, ¿no? Las bendiciones que llegan a mí se van a compartir con ustedes. Con la bendición de Dios, ¿no? Que es lo más importante y que vamos a hacer grandes cosas de la mano de ustedes. Entonces muchas gracias. Y espero que se sigan suscribiendo a mi canal. Que sigan compartiendo y que me sigan dando la bendición. Bendiciones. Bendiciones.